Que la ley, que la transmisión, que el patrimonio, que la retroactividad, y que no sé qué tanto, ¿no? Y que el artículo décimo cuarto párrafo. No, 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 no. Ellos quieren eso, ¿no? Los que se dicen maestros en derecho. Eso es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren es prácticamente, pues, volverlo un debate difícil, complicado, para que uno lo escuche en las noticias y mejor le quiera pagar, lo escuche en las redes sociales y mejor le quiera dar, pues, cambio de información. No, así, sencillito como es. Le quiere seguir pagando las casas a los magistrados y a los ministros, su renta, sus comidas, sus colegiaturas de sus hijos. Vota a favor de los fideicomisos. Estás en contra de que la riqueza quede en unos cuantos y que es un dinero que se están repartiendo de forma ilegal y que debería de regresar al gobierno. Vota a favor de que se eliminen los fideicomisos o en contra de los fideicomisos para que esto se pueda ver reflejado en dos millones de becas, ¿no? Así, sencillito, como le explicó el Toro Félix. ¿Para qué ponerle, pues, tanta crema a los tacos? Pero les encanta. Y bueno, en medio del debate, el que se prendió porque le quedó el saco cuando dijeron corruptos fue el mismo Germán Martínez, que recordarán Chapulín, se volteó y ya se fue también al PAN. Vamos a escuchar. Germán, por esa vez tú votaste a favor, eras de morena. Aquí está en contra. Aquí no, no, no. Mentiroso. No, ahí está. No, ahí está. No, ahí está. No, 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 ni robo. No, 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 ni robo. Agüed, aquí está. ¿Ok? Nada de mentiras, Félix. Yo no. Yo, hombrecito y de frente. Voto, ¿cómo está? Aclara los crímenes de Coyuca. Aclara los crímenes de Coyuca. Ya le damos la palabra, por favor. Aclara los crímenes de Coyuca. Le damos la palabra al senador Ovidio Peralta. Orden, por favor, doctor. Por favor, orden. No le saque. Siéntate, clárate. No le saque. Senador Peralta, adelante. Hermano, pero esa vez tú votaste a favor, eras de Morena. Aquí está en contra. Aquí está. Mentiroso. Bueno, pues ahí está. Se dieron con todo. Y bueno, ya cuando se veía que ya Morena había ganado, ¿no? La Comisión de Hacienda y Créito Público ya y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprueba con nueve votos a favor, seis en contra y una abstención. La extinción de los 13 de 14 FIDE y comisos. Vamos a escuchar y dice así. Prueba. En consecuencia, queda aprobado en lo general el dictamen proyecto de decreto en el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo anterior, dicho dictamen se remitirá a la mesa directiva del Senado de la República para proceso correspondiente. De esta manera, con fundamento al artículo 141 del reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ambas comisiones en votación económica declararnos en permanente. Quienes estén por la afirmativa... Se aprueban. ¿Qué les digo? Les encanta ponerle crema a los tacos, nomás decir, se aprobó. Se pasa a la otra cámara con todos, en todo el pleno, porque esta fue una comisión pequeña donde se discutió y ahora sí pasa a pleno con todos. Bueno, pues ahí íbamos muy bien, pero pues ¿qué creen? Pues le llegaron al precio a uno de los de Morena. Aquí te lo voy a presentar. A continuación, el senador de Morena está en contra de extinguir los fideicomisos. Esto de última hora lo estamos viendo. Y es que el senador Rafael Espino explica a sus compañeros que si quieren acabar con los privilegios de los ministros, no lo lograrán eliminando los fideicomisos. Vamos a escuchar. No obstante, de los 13 fideicomisos que con esta reforma se propone que se extingan, hay seis que afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial. No de la burocracia de élite y de los altos mandos con contra las prestaciones exorbitantes. La afectación de un derecho ya adquirido, en este caso derechos laborales, de los trabajadores del Poder Judicial, considero que es inconstitucional, merma la eficiencia de la fuerza laboral que opera nuestros sistemas de impartición de justicia. Altera los principios constitucionales de procurar una justicia pronta y expedita, consagrados en el artículo 17 constitucional, y para el caso de los trabajadores, estaremos aplicando retroactivamente una disposición en su perjuicio. Si de eliminar los excesos y los abusos se trata, me parece que la modificación a este segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, erra, falla en el propósito. Cuando hay algunos de estos fideicomisos, nuestra legislación reconoce, garantiza derechos fundamentales para todos los trabajadores, particularmente incluidos los del Poder Judicial Federal, en su apartado B. Ahora aquí yo quiero hacer una aclaración. La eliminación del fideicomiso no quiere decir que en automático el gobierno federal se quede con ese dinero. La eliminación del fideicomiso, que son cajas chicas de ahorro, ojo con eso, es un dinero extra de todo el presupuesto que están pidiendo. Es un extra que supuestamente es para situaciones extrañas que pudiesen suceder, pero es lo que yo les platicaba hoy, es como cuando tu mamá te manda las tortillas y te sobra dinero, ¿cómo no regresar ese dinero? Ahora, regreso a la idea. La eliminación de los fideicomisos no quiere decir que en automático ese dinero regresa a las arcas del gobierno. Tiene que haber un proceso administrativo. ¿Qué va a suceder? Se elimina el fideicomiso y entonces tanto el Poder Judicial tendrá que acudir a Hacienda y tendrá que presentar por escrito documentos, recibos, información en qué se está gastando o quiénes aportan para ese fideicomiso. Porque ahora la excusa que están sacando es que hay fideicomisos que no son con dinero del gobierno federal, sino que son fideicomisos donde los trabajadores ponen aportaciones. Ahora, ahí la intención es que una vez de eliminación de fideicomisos, debemos revisar que efectivamente esos fideicomisos que todavía quieren respaldar sí sean de aportaciones y si se descubre que son de aportaciones de sus salarios y que no son ni de ministros, magistrados, sino de trabajadores del Poder Judicial, pues adelante podrán recuperar o podrán tener ese dinero y se buscará otra figura administrativa para la recolección de esa o para el almacenamiento de ese dinero. El problema es que de todos los fideicomisos no hay ni uno que beneficie a más de la mitad de los del Poder Judicial. Por lo general, el fideicomiso que más beneficiarios tiene es de 153 personas y estamos hablando de que el Poder Judicial tiene 54 mil trabajadores. Y repito, no es que el gobierno federal se va a quedar con ese dinero de forma inmediata o ya se eliminan y ya regresa el dinero. No, tendrá el Poder Judicial que irá a justificar con el Senado esa lana y si no logra justificarla y por qué se la debe de quedar si no se la gastaron en años anteriores, deben de regresarla. Ahora, ¿cómo está eso de que tienes tu pensión y una pensión complementaria? Pues a nosotros, ¿quién nos da una pensión? Además de una pensión millonaria, otra pensión millonaria. O sea, dos pensiones millonarias. Con trabajo tenemos una que es la que nos va a dar el precio, que votamos a favor de López Obrador, que es la pensión de adultos mayores porque la otra nos robaron, nos quitaron todo nuestro sueldo y solamente nos van a entregar el 40%. O sea, no, no se vale. Y este señor préstandose estas cosas, fatal, lamentable y es senador de Morena. Gracias.